El vallico, saca la ve la ve, saca la ve la ve que la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la ve, saca la ve la ve que la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma El vallico, saca la ve la paco es vaca malo, anga o ese sin esto y toma ¡Dólamo!